La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y los jóvenes son sus principales víctimas. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad. Trabajo, comida, amor. Aquello que las vidas les negó. Aprovechando esas necesidades, muchos son engañados o forzados por delincuentes que los convierten en esclavos. En talleres, en los campos, en las calles y prostíbulos. Vamos a quedarnos sin hacer nada. Yo no comía con ellas. Yo tenía que levantar todo y lavar los platos y dejar todo limpio porque después, pues, ella me mandaba a vender. El dinero se lo teníamos que dar a él porque, pues, si no, también nos pegaba. Yo diría que normalmente las personas que hacen ese tipo de trabajo están obligadas con cierto jefe. para que ellos tengan algo que comer. Hasta que un día se atreve a decirme, ¿tú trabajarías de prostituta para mí? Y yo así como que, ¿no? En ciertas partes, los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Si ya no puedo violar a una, a lo mejor me meto a un hotel donde hay una. Llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? Nosotros les podemos dar dinero, pero tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Una vez sí me traté de ir, pero ya veía la pistola aquí. Estaba la pistola aquí y me la metió en la cabeza. Antes que me golpeara feo, su hija, la mayor, me dijo, ¿por qué no te vas? Y yo le dije, porque tu mamá me está brindando lo que es comida, que en otro lado yo no voy a tener. Mucha gente sigue pensando que si una persona es trabajadora sexual siempre es por propia voluntad. Pero ustedes no se han preguntado, ¿cuáles son los motivos que llevaron a ese adolescente, a un prostíbulo o a pararse en el callejón? Cuando conozco a esta persona que me engaña, yo estaba en el parque de la ciudad. Yo tenía 13 y él 28 en ese entonces. En los mensajes él me decía que estaba enamorado de mí, que le había gustado y que le dieron una oportunidad. Eso es lo que te llega, ¿no? Porque en cierta costumbre tu vida es así como que muy agresiva y cuando llega una persona y te dice te quiero, te amo o eres muy bonita, pues prácticamente te baja la luna y las estrellas en ese momento. Yo me sentía así como que muy presionada, así como que ya cásate conmigo o yo me quiero casar contigo, ¿no? El tratante establece un vínculo de confianza y dependencia con sus víctimas. Entonces, consigue envolverlas, engañarlas, conociendo exactamente sus necesidades. Así captura a sus presos. Pero lo que tenía él era de que me metía a veces cosillas en la cabeza, sutilmente. Él me empezaba a hacer preguntas raras. Me decía, oye mi amor, si tú trabajaras y ganaras más dinero que yo, ¿tú me dejarías? ¿Y qué pasaría si trabajaras? Yo siempre decía, ¿de qué? Dice, sí, en el sexo servicio. Y yo me quedé así como él. Dice, no mi amor, no te preocupes, es broma. Hasta que un día se atreve a decirme, ¿tú trabajarías de prostituta para mí? Y yo así como que, no, yo no quiero. Y me decía, pero es que te va a ir muy bien, vas a ganar mucho dinero. Es más, si trabajas para el otro año, empezamos a hacer nuestra casa. Y pues, si no quieres ayudarme, te vas a tener que ir. Y luego, pues así como de broma a broma, pues me manda con una chica, ¿no? Ella en el autobús ya me iba diciendo más o menos cómo tenía que trabajar. Me iba terapeando que por las posiciones tienes que cobrar tanto. Si te quedas a trabajar conmigo en el hotel, van a cobrar tanto. O si te vas al callejón, dependiendo, ¿no? A qué lugar me aceptaran por la edad. Si bien las historias de Marcela y Laura parecen víctimas de un mismo tratante, no es así. La mecánica de la trata para explotación sexual siempre opera de manera similar. Primero viene el enganche, por medio del engaño. El siguiente paso es el traslado a otro lugar para alejar la víctima de su entorno. Y finalmente llega el acogimiento o recepción, tarea que en general realizan mujeres que ya son trabajadoras sexuales. La chica trató de convencer a la señora, a la jefa del hotel, que me dejara trabajar. No me dejó trabajar en primera porque no era mayor de edad y porque no tenía credencial de lector. Él me dice que me fuera a sacar unas fotos infantiles a color y al día siguiente ya tengo credencial de lector. Ya tengo 18 años, cuando tenía 13. Y cuando el primer cliente me dice que vayamos al cuarto, vamos, y pues yo sentí bien feo, se me derramaron las primeras lágrimas. Casi quería llorar, pero en ese lugar prácticamente yo no podía llorar, no podía hacer nada. Los dos primeros días que trabajé, junté como 4.600 pesos y se los mandé a él. Si yo no juntaba la cuenta, eran golpes y golpes, no había otra. El problema de la explotación sexual de menores nos incumbe a todos. Ir a esos sitios, pagar por sexo con menores es delito. No lo olviden. Combatir la trata y explotación es nuestra responsabilidad. En ciertas partes los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. ¿Por qué? Porque se veían más frescas, se veían como así como que una fantasía para ellos, ¿no? Y si ya no me puedo violar a una, pues mejor me meto a un hotel donde hay una. Y pues prácticamente ahí estábamos, ¿no? Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Y yo me decía, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te vas? Muchas historias que me contaban de que las chicas se iban o trataban de escaparse y amanecían muertas. Yo conocía a narcos, conocía a secuestradores y conocía a francotiradores. Me imagino el pavor que tenía de solo pensar tantito, si yo me iba, ¿qué me iba a pasar? Gracias a Dios no estuve mucho tiempo y pues logré salir de allí por un operativo. Si no, de lo contrario, pues quién sabe cómo le iba a hacer para denunciarlo. Porque siempre tenía a alguien que estaba al lado mío cuidándome o vigilándome, estando en el callejón si no estaba con esa persona. Marcelo y Laura están a salvo en la recuperación. Sin embargo, hay miras de niñas y adolescentes que hoy viven lo que ellas sufrieron. Conocer el problema es el primer paso para prevenirlo. La trata y la explotación demuestran que la esclavitud sigue presente en pleno siglo XXI. En América Latina aproximadamente 100.000 mujeres por año caen víctimas de la trata de personas. Esta es la historia de una de ellas, María, una niña que con solo 5 años se convirtió en una esclava doméstica. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, con mi mamá. Tenía 3 años cuando ella falleció. Pues yo me tuve que ir a vivir con mis tíos por un tiempo, pero luego pues mi abuelito empezó a tratar de abusar de mí. Siempre me decía que a mí me iba a dar dinero para que a mí me dejara tocar. Entonces yo una vez le dije a mi tía, pero ella no me creyó. Entonces me dijo que yo solamente estaba mintiendo y que hacía esto porque quería problemas con la familia. Entonces mi tía me llevó con una señora. Sus hijas, tenía dos hijas, una menor y una mayor. La primera semana con la señora sí estuvo bien así, me trató bien y todo, pero ya después como que ella empezó a portarse, si no agresiva conmigo. Empezó a agarrar más como una chava que trabajaba en su casa. Era como una ceniciente en la casa. Tenía que lavar la ropa de ellos, ellas, las tres. Lavar los platos, lavar los baños, arreglar sus cuartos. Ellas tenían lo que necesitaban, tenían más ropa que yo. Yo solo tenía un vestidito y lo que eran dos calzones. Entonces en la noche yo me quitaba el vestido, lavarlo y usarlo al siguiente día. Sus hijas tenían lo que era su cama y todo. Y yo pues tenía como, compartíamos el mismo cuarto, pero yo era un pedazo de cartón. Y este, a lo mejor ni cobijas ni nada. Y este, solo era el único que tenía y este... La trata de personas para la explotación doméstica es muy difícil de detectar, ya que al estar encerrada en una casa, amenazada y vigilada, la víctima se torna prácticamente invisible para la sociedad, pasando a ser un bien más. Propiedad privada de sus victimarios. Yo no comía con ellas y después ellas terminaban de desayunar y yo tenía que levantar todo y lavar los platos y dejar todo limpio porque después pues ella me mandaba a vender. Salí a vender lo que eran elotes hervidos. La primera vez que fui a vender, pues no tenía ni idea cómo. Entonces regresé con las cosas, con los elotes completos, no había vendido nada. Y ella me empezó a pegar y me dijo que por qué no había vendido nada. Y yo no le pude ni contestar, solamente sé que le dije que yo no sabía ni cómo. Y me empezó a pegar, solo sé que mandó a su hija a traer un cable de luz y con ese me empezó a pegar. Y ya como por después de mucho tiempo, yo tuve el valor de contestarle a ella, de que por qué lo hacía si yo le hacía un favor a ella para que ella estuviera en lo que era comida. Y ella se enojó mucho y me empezó, fue la primera vez que me sangró. Me avientó al cuarto donde dormía y me golpeó la cabeza. Y me dijo que ahí me iba a quedar. Entonces yo me acosté y empecé a recordar a mi mamá. Y me puse a pensar de que, bueno, mañana me va a mandar a vender y yo no regreso a lo que es esta casa. Entonces ese día me escapé y salí corriendo. Y le dije a la señora que siempre me compraba normalmente, le dije que yo necesitaba su ayuda porque me estaba maltratando mucho la señora y que yo ya no aguantaba ese tipo de cosas. Entonces me dijo que teníamos que ir a ver a la señora y con los policías a ver qué hacía ella. Y la señora me empezó a hablar muy así dulce, diciendo, no, yo no te hago eso, tú tienes lo que necesitas en esta casa. No sé por qué te escapaste, no te faltamos ni el respeto. Y su hija mayor dijo, mamá, tú siempre la has maltratado, la niña tiene mucha razón de irse. Entonces fue cuando los policías y la señora se dió cuenta de que era verdad lo que yo decía, aparte de mis marcas y todo. Y luego la señora me dijo que yo me hubiera a otro lugar. Donde me iban a brindar educación, amor y me iban a tomar como parte de la familia. Y pues desde que yo estoy ahí, pues mi vida cambió completamente. Ahorita me está yendo muy bien en la escuela, en el inicio de prepa. Mi primer sueño así de ser es querer ser aeromoza o maestra de baile. Cuando yo veo a ese tipo de niños, sí, recuerdo lo que yo pasé. Y a veces para mí es triste ver a alguien más porque ahora yo estoy en un lugar mejor. Y pues a mí me gustaría que ese niño o niña que yo vea tenga lo que yo tengo ahora. A lo mejor algún día este mundo vive en paz y deje de abusar de los niños. Y les den lo que son sus derechos porque tienen que disfrutarlos por ser niños. La trata y explotación es uno de los delitos más lucrativos del mundo. Ayúdanos a evitarles la careta, a terminar con este negocio sucio de mierda. Todos los días cientos de niños y jóvenes latinoamericanos parten en busca de una vida mejor. Falsas promesas es lo que les espera a la mayoría. A los ocho años, José escapó de la violencia de su casa y emigró solo, sin nadie, desde El Salvador hasta México. Tapachula, México, ubicado a pasos de Guatemala. Un lugar con una frontera muy permeable y gran cantidad de menores trabajando. Hasta aquí llegó José, a los ocho años, en busca de una mejor vida, pero terminó siendo explotado. El trabajo de mi mamá era acostarse con hombres para tener dinero. Y mi mamá no tuvo de otra más que rentar una habitación para nosotros, una habitación donde no teníamos ni cama, ni mesa, nada. Dormíamos en el piso con unas cobijas. Cuando mi mamá regresaba, si algo malo pasaba, si la casa no estaba limpia o si mis hermanos lloraban por algo, el mayor ahí entonces era yo y siempre me regresaba y me golpeaba a mí. Me pegaba con lo que encontrara, con tubos, con cables, me pateaba. Llegó un momento en que yo ya tenía mucho miedo. Me mandó al mercado, se me hizo muy tarde y ya no quise regresar. Y desde entonces acababa de cumplir ocho años. José escapó hacia México cruzando ilegalmente la frontera, por el río Suciate. Estamos en la estación de la ciudad de Huixla, la estación del tren. Y por las noches aquí es donde yo solía dormir, así como están ellos ahorita, nada más buscando cajas de cartón. En ese pedacito donde está techado, no cae agua, ahí me quedé acostado y me dormí. Llegó un niño que andaba boleando zapatos. Yo estaba dormido y me despertó. Entonces yo me fui con él porque dijo que me iba a dar comida y que me podía quedar en su casa. Cuando yo llegué a la casa, el papá de los niños con los que yo iba a vivir ahora me dijo, aquí todos vivimos, pero todos tenemos que trabajar para comer. Entonces si tú vas a vivir con nosotros, tienes que salir a trabajar. Acá hay una cajita de bolero y vas a salir a trabajar. Y me vas a traer 50 pesos todos los días. El dinero se lo teníamos que dar a él porque si no, también nos pegaba. Pero si se lo damos a él, él se iba a tomar y no dejaba dinero para cocinar, para tener comida. En esta situación de vida en las calles, con hambre y desamparo, es común que un niño caiga en la droga. Eso mismo le ocurrió a José, que se hizo adicto a los inhalantes y así fue Blanco Fácil de los tratantes. No nos importaba no conseguir el dinero o quedarnos a dormir en la calle, sino ya nos interesaba más comprar nuestra droga. O sea, llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? ¿Quieren dinero? Nosotros les podemos dar dinero, pero tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Ellos me iban a dar unos paquetes y esos paquetes pues iba a ser fuera marihuana, fuera crack, fuera lo que fuera. Yo no los podía abrir, pues ellos me daban los paquetes y yo los tenía que llevar. Para ese entonces yo iba a cumplir 10 años. Y nunca hablamos así bien de cuánto dinero me iban a dar. Simplemente dijeron, nosotros te vamos a dar algo. En las noches se paraban en el carro, en la camioneta y me subían atrás. Y me decían, mira, aquel que está allá nos debe dinero. Entonces tú vas a ir y le vas a decir que salga. Cuando el otro salía, lo agarraban y lo subían al carro. Y a mí me dijeron, esto es lo que tú vas a estar haciendo después. Entonces tienes que ver lo que hacemos. Y me agarraban y me tenían ahí enfrente mirando cómo lo golpeaban, cómo lo pullaban, cómo lo sangraban, nos lastimaban. Después de un tiempo y por el miedo que tenía que a mí también me fueran a golpear así, me escapé. Una vez andaba yo bien drogado y una señora me miró. Yo llegué y le pedí dinero. Y la señora me dijo que dinero no me iba a dar porque yo nada más le iba a hacer para comprar más cosas de lo que andaba usando. Me habló de un albergue. Pero para mí sonó como estar en la cárcel, estar encerrado.